Hey crack, ¿te gustaría tener un excelente control de balón? ¿Poder hacer trucos como los de Neymar, Pogba o Ronaldinho? ¿Y poder sorprender a todos? ¡Ay cabrón! Pero antes de empezar seguro te preguntarás ¿Y eso de qué te sirve la cancha? Amigos, si no sirviera de nada, los mejores jugadores del mundo no lo harían Serían unos troncos a la hora de dominar el balón Pero no, los mejores jugadores lo hacen de una forma sublime Cristiano Ronaldo lo hace, Zlatan también lo hace Inclusive Messi lo hace hasta sentado, imagínense Esto te ayuda a tener un mejor equilibrio dentro del campo de juego Principalmente cuando viene un balón hacia ti por el aire Con esto créeme que no te pondrás para nada nervioso Que es lo que a muchos nos pasa Y lo mejor es que no perderás por nada del mundo ese balón Así que no perdemos más tiempo y empecemos crack Vamos a comenzar con lo que no debemos hacer amigos míos No debemos de golpear el balón demasiado fuerte Ni demasiado suave ¿A qué me refiero con esto? Debe ser una fuerza necesaria Para que la altura del balón sea como mínimo Por debajo de las rodillas Y como máximo a la altura de la cintura No golpear el balón antes de que comience a bajar ¿A qué me refiero con esto? No debes de golpear el balón siempre que vaya elevándose Porque si no, cada vez se va a hacer más complicado Algo así como lo que estás viendo en este momento A la hora de hacer las dominadas No debemos de realizar esos pequeños toques Con diferentes partes de nuestros pies Y peor aún, no realizarlo con ambas piernas Si nuestra dominante está fatal Imagínense con la no dominante Lo ideal aquí sería golpear el balón Exactamente con la parte de los dedos Un poco cerca de la punta Como que entre el empeine y la parte de la punta De nuestro pie Pero un poquito más cercano a la punta Como les recuerdo Más o menos por la zona de los dedos Y hablando de la punta de nuestro pie No debemos de hacerlo Con la punta demasiado elevada Ni tampoco tan hacia abajo Si no, te sucederá esto Y hablando de cómo hacerlo El dominar con un pie Si es bueno Si es fácil Y también es muy bueno para comenzar a sentir Esa sensación de dominar un balón Pero amigo Déjame decirte que no es lo ideal Como verás Aquí solo es movimiento de tobillo Y obviamente Tu tobillo se va a cansar Mucho más rápido que tu rodilla Ya que la rodilla El estarla moviendo Sería el movimiento ideal Y más efectivo Y bueno Ya que sabemos lo anterior Ahora sí Vamos con los pasos efectivos ¿Cómo dominar el balón? Como un crack Primero vamos a dejar que el balón bote en el piso Y vamos a darle un pequeño toque Hacia nuestras manos Tratar de que de esta manera El balón suba lo más derechito posible Y también te recomiendo Que lo intentes con ambas piernas Para que te vayas familiarizando Más con el movimiento Lo siguiente es muy parecido al anterior Pero ahora vamos a realizar dos toques seguidos Uno para recepcionar Y otro para dirigir Para este siguiente paso Lo que vamos a hacer es dejar que el balón bote en el piso Realizar un toque Y nuevamente que vuelva a botar en el piso Va a ser dominada Que bote en el piso Dominada Que bote en el piso Esto en una zona determinada Para que no nos movamos demasiado Y tengamos mayor control del balón Lo siguiente que vamos a hacer Es realizar ahora dos dominadas continuas Soltamos el balón de nuestras manos Realizamos dominada con pierna derecha Luego con pierna izquierda Y regresa nuestras manos Lo siguiente es hacer lo mismo Pero al revés Ahora pierna izquierda Y después pierna derecha Y ya lo que puedes hacer Es ir poco a poco Ir subiendo el número de dominadas Conforme te vayas sintiendo más cómodo Por ejemplo En este caso Iniciamos con dos Después puedes realizar tres Luego cuatro Cinco Y así sucesivamente Hasta que vayas aumentando Tu número de dominadas Un tip que te doy Es que cada vez que entrenes dominadas Vayas superando siempre tus récords ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo Si en el entrenamiento del día de ayer Hiciste cinco dominadas seguidas Por lo tanto Digamos que en el entrenamiento Del día de hoy Tendrías que hacer Como mínimo Seis dominadas Superando el récord De tu entrenamiento anterior Por lo tanto El día de mañana Tendrías que hacer siete Y así sucesivamente Cada vez que entrenes Así te motivarás Te retarás tú mismo A ir superando Tus propios récords Esta estrategia Siempre la utilizo Y te aseguro Que con el paso de los días Vas a ir notando Una gran diferencia Un ejercicio Que te puede ayudar muchísimo Es realizar recorridos Dominando el balón Por ejemplo Puedes comenzar dominando el balón Dentro de la portería Y ponerte como distancia Recorrer de la portería Al área del punto penal Si lo vas logrando De ahí puedes ir aumentando Tu distancia Por ejemplo Hasta fuera del área De ahí hasta media cancha O por qué no Recorrer toda una cancha De fútbol completa Si utilizas estos pequeños ejercicios De recorrer distancias Dominando el balón Esto te dará muchísima técnica Crack Créeme Te lo super garantizo Bueno cracks Hasta aquí el video Del día de hoy Mi consejo final Es que no se desesperen Practiquen muchísimo Con todos estos pasos 100% seguro Aprenden a dominar De forma excelente Y si lo logran Y si lo logran hacer Y si lo logran hacer No olviden Etiquetarnos Mencionarnos En nuestras redes sociales Para poder comentar Para poder comentarles Ver sus videos Y también poder compartirlos Con los demás Para que toda la comunidad Vea que sí De verdad Se puede dominar Como un máster Con este video En la parte de aquí abajo Les estaremos dejando Nuestras redes Para que vayan Y nos sigan Para estar más En contacto con ustedes Y por supuesto También déjenos En los comentarios Que les pareció el video Que experiencias Tienen ustedes Dominando el balón Que tips Creen que me hayan faltado Comentennos Para que todos Los demás cracks Los podamos leer Podamos aprender Entre todos Y poder tener Una sana conversación Y bueno cracks Yo soy Capi Y recuerden Que la práctica Hace al maestro Nos vemos Chau Chau